¿Sabes que? Pues, pago como todo, antes estaba menos barato. Sí, pues sí, yo me tenía que ir a vender como si valieran tanto. ¿Ah, sí? ¡Abre el ojo, abre el ojo! ¡Mira! ¡Ay, tío! ¡Ey, chica! Aquí se ocupan los pinches 60, gracias, ¿verdad? Hasta le cambien la cara, dupe. ¡Sí, chica! Un saludo, Benito, a ver, a ver, ¿a quién le mandamos saludos? A la gente de Estados Unidos, a Miguel. ¿A Miguel? ¿Montano? ¿Michael? A toda la familia de él. Díganle, ¿por qué no vienen? No, no vienen, Michael. Díganle, díganle, ¿están mirando por allá? No vienen, Michael. Cuando llegue, sí, no va a tardar, ¿verdad? No, solo sabe. Solo sabe, ya no va a tardar. No, no, dice que no, no, dice que no. ¡¿Qué, brother?! ¿Qué estamos con, Waldo? La construcción. ¿Eh? El número uno. Y acá el primo Mario. Para las muchachas ahí en Washington. que ahí va que no se desesperen que se agarren que no se desesperen que ya va a llegar y aquí lo mar en la mar aquí anda el burro aquí anda el burro como ves Lulversildo a Benito a el picho mar es caña no mas que ahorita lo traen de burro no no es caña es caña hey Joto tenme un traguito yo me quiero ah que no este que si mira no un tarre duro la chingadera toma tómale Benito ya se esta en la ventana le di unos pichos a su orden toma tu cachucha mona toda tío toda toda y ahorita le doy otra toda tío toda tío como que se no yo no lo dejo que se caiga le echo le echo le echo le echo le echo le echo ay no mas lo quiere colear no el arteador viene hasta lunes se raso ¡Gracias!